Y ahora mi compañero Fernando Vargas nos presenta un reporte especial en donde hace una comparación entre la movilidad que existe actualmente en nuestro país y en España. Vamos a ver la información y las diferencias. Hablar de movilidad que existe en la Ciudad de México y la zona metropolitana es prácticamente recurrir a términos como desorden, caos, insuficiente, solo por mencionar algunos. Esto tan solo para describir un poco de lo que se vive a diario en una de las ciudades más grandes del mundo. En los últimos años, los habitantes de esta metrópoli hemos sido testigos de grandes obras como los segundos pisos, las nuevas líneas de metro, ampliación de líneas de metrobús e incluso los programas como Ecovici que presumen nuestras autoridades como uno de los mejores del mundo. Así como las nuevas reformas al programa Hoy no Circula, que pretende que se utilice menos el auto. Lo que ha sucedido es que el parque vehicular simplemente se duplicó y esto se traduce entonces en que tenemos menos eficiencia para movernos, se aumentan los tiempos de traslado de las personas porque la gente tiene esa alternativa de si hoy no puedo conducir en este automóvil pues tengo el otro, pero no ha de alguna manera realmente desincentivado el uso del automóvil. Pero, ¿cuándo comparamos realmente un transporte público eficiente y una verdadera planeación de movilidad conjunta? Por ejemplo, en ciudades como Madrid, la movilidad es prioridad para los gobiernos, a tal grado que tener un automóvil no es un lujo en esas ciudades. Y el transporte público tiene una planeación de conectividad en metro, autobuses y bicicletas. Pues realmente sí, realmente sí y además tiene horario muy flexible, se alcanza para mucha gente, existen horas puntas y depende de qué mes y de qué año pues hay mucha más conglomeración de gente, pero aún con todo y eso la gente no tiene ningún problema. Bueno, naturalmente que a veces tiene que correr porque si no pierde el metro o tal cosa y a veces tiene que dejar como una hora o dos horas de cálculo de margen antes de entrar a trabajar. En París, por ejemplo, los constructores o la creación de nuevos edificios de oficinas o departamentos que se encuentran en un radio de 500 metros del transporte público, no pueden construir cajones de estacionamiento, lo que obliga a las personas a que utilicen otras vías de comunicación. A pesar de las diferentes regulaciones que puedan tener diferentes países y los costos, el transporte público de Madrid es uno de los más eficientes, así lo opinan sus usuarios. Otro país que conozco, como por ejemplo Inglaterra, en Londres, este está muchísimo mejor, vamos, de los transportes públicos que conozco por Europa, este es el que más servicio da. Yo pienso que Estados Unidos es más caro y es menos eficiente que aquí. He estado en Nueva York y es menos eficiente que aquí. Se espera más tiempo para ir de un sitio a otro. En la Ciudad de México se han tratado de implementar los mismos programas que son todo un éxito en otras ciudades del mundo, pero lamentablemente expertos afirman que no existe una planeación adecuada para llevarlo a cabo. Entonces sí quiero ser muy enfático en la urgente necesidad de poner la luz en que se tiene que planear, se tiene que invertir en planeación. En el país nos hemos acostumbrado que si una autoridad dice, voy a hacer un estudio, todos medios, sociedad civil, todo el mundo dice, ah no, como estudios. Queremos obras, por eso en el discurso de Mancera, del segundo año, no se menciona un solo estudio, un solo plano. Pura obra, 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 y lo aplaudimos y todo. Sí, queremos avances, obras son importantes, pero la ciudad se va a seguir haciendo por pedacitos. Actualmente en México existen institutos que han desarrollado estudios y planeación para hacer eficiente la movilidad de la ciudad, pero desafortunadamente no son tomados en cuenta. Reportó Fernando Vargas.